¿Cuál es la defensa de Valle? 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 No, mira, la salida de Jair, esta y la primera que tuvo, creo que son salidas impecables. Creo que lo llevamos hasta un máximo de picheos, alrededor de los 90 altos. Y creo que ese número picheo para un jugador como él, digamos que tenía un poquito más en el tanque, pero que consideramos que era suficiente. Ahora, creo que el tiempo de descanso es ya muy poco. Sería un solo día de descanso y sería abusar contra su salud y su carrera. Creo que cuando fui a sacarlo, él quería seguir lanzando, pero para mí lo más importante siempre es la integridad física de los jugadores y su futuro. Y ahí es un jugador que todavía le queda. Y creo que tirar un bateador más con un juego 9 a 1 no era gran cosa. Así que él lo entendió así, era el día de su cumpleaños. Creo que es una salida de calidad, es un día que él se debe sentir bastante bien y por eso tomó la decisión. Y si puede estar disponible no creo que sea lo más conveniente. Son situaciones que uno nunca quiere en esta liga y sobre todo en una final como esta. El compañero hablaba del perreo y creo que ya en esta liga eso pasa a otro lado. Sobre todo en una final como esta. Hemos visto cosas peores, los batazos de Camargo, donde también hacía eso y ha gesticulado. Y son parte del juego y parte de la emoción y hay que digerirlo. Quizás no es lo que uno quiere, pero se digiere. En cuanto a los bat flips que hablaban, Jermín creo que dio el batazo y se contuvo de hacerlo, digamos así. Y pone el bate y coge la base de una manera normal. Cuando el juego se pone one side y dan un pelotazo a un jugador como él en ese momento, creo que se ve un poco mal. Y obviamente los jugadores reaccionan y pasa lo que pasa. O sea, donde los do-downs se vacían y provoca quizás de pronto un pleito que nunca ocurrió en esta ocasión. La expulsión mía viene porque el árbitro pone un warning a ambas cuevas. Y bueno, cuando el árbitro pone un warning creo que es porque consideró que el bolazo fue de maldad. Y si el bolazo fue de maldad creo que debió expulsar al lanzador también. O sea, que una cosa no concuerda con la otra y simplemente el feeling por el juego en ese momento. Sí, no lo consideré una buena decisión. Si consideraste que debe haber un warning a ambos es porque, como te digo, porque creo que el árbitro consideró que fue el bolazo de maldad y podría haber una... Sí, una venganza. Sí, una desactivación del otro lado. Y bueno, toma su decisión. Y por eso viene el reclamo mío. Aparte que también expulsó a Jamaica Navarro y Jamaica Navarro no estuvo involucrado en nada en ese momento. Dice que Navarro salió a pelear con Ronnie Rodríguez y eso no ocurrió en ningún momento. Pero fue lo que ellos interpretaron y pues son los dueños del juego, los jueces del juego y hay que respetar. El toque no había señas de toque, pero en esta ley hay jugadores que se sienten cómodos haciendo una jugada, sea tocar o no, sea no tocar. Y lo que a mí me gusta es dejarlos a veces que ellos hagan lo que tengan su 100% de convicción. Si hay un jugador como Valle que en ese momento sentía tocar la bola y no se sentía con confianza de pronto de batear, creo que la opción la tenía él y si lo hizo, pues yo puedo vivir con esa decisión. Obviamente hay momentos donde el toque es mandatorio o batear es mandatorio y yo se los hago saber. Pero como te digo, no es una liga donde la defensa a veces es errática, donde la presión y el momentum a veces juega a favor de pronto de la ofensiva. Y si él tomó la decisión de tocarla, yo se la apoyo 100%. Que considero de pronto que anotar carreras y jugar a un rally de mayor carreraje creo que de pronto es una mejor opción. Sí, pero en ese momento él lo sentía, sus compañeros lo sentían y yo los apoyo cuando ese tipo de situaciones ocurren. La serie no ha terminado. Y de que los jugadores tienen que ser conscientes de que esto simplemente fue un juego que empareja la serie, más no que se ha ganado nada. Al final del juego y antes de la oración yo hablaba un poco sobre mantener la inteligencia y la humildad. Sí, los ánimos se alteran un poco y el ambiente se torna un poquito agresivo cuando uno de tus compañeros es golpeado de esa manera y obviamente quieren vengarse o quieren tomar cartas en el asunto. Pero es nuestro trabajo tratar de mantener a los jugadores sabios y tratar a los jugadores en control. Mañana, como se los dije, es un día más donde hay que ir con mucha sabiduría y mucha humildad y tratar de hacer las cosas que son correctas. Creo que golpear un bateador o tratar de vengarse de una manera u otra creo que no es la manera más sabia ni más inteligente de afrontar el encuentro de mañana. Sí, mira, el doble juego ese es bien tricky, bien engañoso, bien de arma de doble filo. Utilizar los lanzadores debe ser algo bien planificado y usar estrategias que quizás de pronto se pueden salir del librito. No todos los lanzadores están dispuestos a tirar en un juego y pichar en el segundo juego. Solo los abridores, perdón, los relevistas que utilizaremos seguramente van a ser basados en eso. Obviamente es un juego por juego y si tenemos la oportunidad de ganar el primer juego vamos a salir a ganarlo. De lo contrario puedes pensar en el otro juego. Pero en el caso de César Valdés seguramente es un lanzador que no puede ver acción en ambos juegos y de pronto una o dos entradas hemos estado esperando la oportunidad para hacerlo. Hoy era un día de esos, no se dio la oportunidad viendo a Jürgens tirar de siete entradas o seis entradas y un tercio. Pero mañana seguramente va a ser uno de nuestros brazos en el bullpen. Y lo de Jairo también, un lanzador que nos ha acostumbrado a sacar cinco outs pero ya cuando saca cinco outs creo que sería difícil verlo sacar tres outs más en un segundo juego. Entonces hay que ser bien cuidadoso y bien inteligente a la manera de utilizar a los muchachos. Bueno, creo que ahora mismo, uno, saber los abridores de ellos. Si lo tengo correcto, creo que es Richardson Peña y Miguel Peña, si no me equivoco. Dos, y para mí lo más importante es ver cómo está Jermín. Si puede ser de la partida, de designado, quechar, inclusive si no puede jugar. Y después analizaremos quiénes son los jugadores que los pueden sustituir. Diori es una pieza clave en este equipo y puede ser una opción. También hay jugadores que ahora mismo hoy estuvieron en el banco y contra un lanzador derecho quizás sería mejor opción. Son bateadores sur del caso Borbón, el caso Angel del 3. Entonces hay que esperar el día, hay que esperar cómo amanece Jermín y tomar la decisión creo que más sabia para el equipo. Pero si hablamos de Diori Hernández, él está ahí, sea para jugar o sea para entrar a batear en cualquier oportunidad. No, mira, Vázquez es un lanzador que tira tres cuartos y la bola usualmente se coge un poco. Nosotros no en ningún momento mandamos a dar bolazos, pelotazos. Creo que él no es la manera más sabia de responderle a una acción como la que sucedió con anterioridad. Pero son cosas que uno no controla. Se le zafó su bolazo, se puede interpretar de muchas maneras, pero solamente el jugador lo sabrá y solamente no se puede atribuirle ese bolazo a él. Como te digo, no es un jugador que tira tres cuartos y darle un pelotazo a Alfredo Marte quizá creo que no sería algo que tenga mucho sentido. Sobre los abridores, mañana el primer juego lo lanza Evans, Brian Evans. El segundo abridor está por definir. Y para no crear un poquito de controversia, de pronto que es estrategia, no anunciar quiénes son los lanzadores, simplemente es cuestiones de permiso. Elisalberto Bonilla tiene una situación personal o contractual con su organización y bueno, depende del permiso, depende de si estaría disponible para pichar, sea mañana o sea mañana. Ahí está Valdez, está Candelario. Eso lo vamos a analizar y tomaremos la decisión. Esos tres, Elisalberto, Candelario, Vázquez, cual sea el orden. Creo que Valdez tiene los días de descanso para el miércoles. Candelario pudiera lanzar mañana en caso tal de que Elisalberto no abra. Pesa el desbola ahí, ¿verdad? Son situaciones difíciles, sobre todo porque Sebastián que echó todo el juego hoy y que echar un doble juego no es algo fácil. Pero vamos a ver cómo amanece Yermín, vamos a ver cómo se da el primer juego mañana y vamos a ir día a día y juego por juego. Si tocase usar a De la Cruz, pues se usa. Creo que no ha demostrado que es un muchacho que puede ayudar, puede responder ofensiva y defensivamente. Y bueno, pero obviamente quisiéramos tener a nuestros dos catchers de primera línea que son Yermín y Sebastián. Bien, gracias.